Hola que tal amigos y bienvenidos al cuartel general de Salivan. Continuamos con esta partida de Imperial Splendor Rise of the Republic. Bien, se nos están acumulando los frentes, de acuerdo, tenemos ahora de enemigos también a los chicos de Múnich en Baviera, pero nos van a ayudar con esta guerra Sajonia, nos va a ayudar Sajonia, como podéis ver ahora mismo nuestras relaciones, están muy bien con Sajonia que ha declarado la guerra a Baviera y también nos están ayudando tanto Dinamarca como Rusia en este conflicto. Rusia que estamos muy bien con ellos y Austria que está en las últimas. Croacia y todas estas regiones nos dan un poco igual, sí que es verdad que tenemos Hungría a un pie de nada, sería fácil de capturar, pero ahora mismo lo que nos interesa más es destruir los ejércitos austríacos que se encuentran en el interior de nuestras provincias y amenazando nuestras posiciones más delicadas. Así que lo primero de todo vamos a movilizar todos estos regimientos de fusileros que hemos reclutado en Königsberg para poder hacer aquí fuerza respecto a este ejército austríaco potente que se ha reunido a las puertas de Varsovia. Afortunadamente Breslau parece que ha pasado ya su peor momento, ya tienen una amenaza menor, sí que es verdad que tenemos este ejército que está bien comandado, pero en fin tenemos aquí la posibilidad de mandar una buena defensa, no tenemos mucha guarnición, pero algo sí que tenemos. Bien, con el dinero que hemos acumulado ahora, vamos a ver qué podemos hacer, porque en Austria hay workers on strike, evidentemente ahí va a haber huelgas y las va a haber, nos están bloqueando el puerto los austríacos, con lo cual hay un gran contingente de dinero que va a dejar de entrar, teníamos acordados 10.000 y poco más de la mitad. En Austria tenemos cartas de mandas por parte de los nobles, es normal, ahora mismo estamos justo en pleno momento chungo y las altas castas están peor, incluso que las bajas. El resultado en el este de Prusia nos ha venido bien, evidentemente para el refuerzo de Polonia. Hemos conseguido nuevos edificios para que calmen los ánimos en Suecia. Algo muy importante en este momento, porque necesitamos ya sí que de forma imperante traer refuerzos hacia el continente, hacia Centro Europa, hacia la conquista de Austria. Así que vamos a seleccionar unidades muy concretas, vamos a llevarnos los obuses, vamos a llevarnos caballería, vamos a llevarnos granaderos, sobre todo estos que son de élite. Vamos a sacar todas estas unidades, como vemos, aún así siguen bastante apaciguados, así que vamos a de momento vamos a llevarnos esto. Y cuando vaya mejorando las relaciones y el descontento en Suecia, iremos trayendo más unidades poquito a poco. Embarcamos tropas, por lo tanto, y nos las traemos a Dingen. Podemos, por tanto, desembarcar todas estas tropas que llegan de Suecia de refuerzo y son muy bienvenidas en los puertos de Dingen. Hay pétalos y confeti por las calles, mientras estas tropas desfilan por las calles de la ciudad. Y lo siguiente que van a hacer va a ser avanzar desde Danzig hacia Breslau para acercarnos a Praga. Bien. Bueno, vamos a avanzar por Breslau. Muy bienvenidos, son estos refuerzos que vienen desde Suecia, así que perfecto. Por tanto, vamos a seguir mejorando los edificios de felicidad, ¿vale? Este va a dar otro más de felicidad a las clases bajas, que nos va a permitir traer dos o tres regimientos más en el siguiente turno. Por supuesto, vamos a... lo siguiente que nos toca ahora va a ser enfrentarnos a este ejército, pero espérate porque... Vamos a echar un vistazo de todas formas al resto de lugares. Necesitamos recuperar estas tropas, perfecto. Nos hemos gastado casi todo el dinero en recuperar este ejército, pero lo necesitamos muy mucho. Y ahí tenemos un ejército austriaco, por cierto, que está en la retaguardia. Yo creo que están aliados... no, no están aliados. O sea que se está metiendo... se ha metido en territorio baviero sin permiso. Y luego está este ejército austriaco también, que está mal. En fin. Tenemos varios frentes abiertos, pero lo primero de todo es conseguir que Viena se calme un poquito. A ver, edificios de felicidad nos vendrían bien en Austria. Esto es una universidad, vamos a quitarla porque no nos hacen falta tantas universidades y pondremos aquí unos jardines de estos de mejora de... un puticlub, vaya. Esto me gusta porque esto antes en Empire es como que daba un poco igual, ¿no? Esa gestión de según qué cosas. Pero ahora sí que vamos a lanzarnos así a la batalla. Mira. No llegamos. ¿Qué? Putada. Bueno, pues será el siguiente turno. ¿Qué le vamos a hacer? No tenemos dinero de tambo para hacer mucho más y el income es decente, ¿vale? O sea, tenemos 12.000 que nos permite de momento sobrellevar perfectamente esto. Lo que sí que a lo mejor podríamos es intentar de nuevo. Mereza la pena volver a intentar el tema del comercio. Mira, con Gutenberg sería interesante. Vamos a solicitar un tratado comercial. Nos lo aceptan. Es un comercio terrestre, con lo cual no hay límites. Están bien aliados. Bien, pues ese comercio nos va a venir muy bien. Vamos a volver a intentar un poco hacer algún que otro tratado comercial. Ah, a cambio de dinero. Perfecto. Yo no tengo ningún problema. Sois baratos de convencer. En Sicilia también piden pago. Muy bien. Yo pago. Yo pago. No pasa nada. Bien. Tenemos entonces comercio con Sicilia. Lo malo es que nos lo pueden atacar también. Pero bueno, cuantas más rutas comerciales haya... Perfecto. Veo que el comercio lo tenemos a tope. Con Francia la verdad es que me gustaría entablar negociaciones de paz. Pero siempre están pidiendo la puñetera Polonia. Que no. Bueno, aquí la IA creo que tenía poca solución. Incluso para los mejores modders de la comunidad. bien. Vamos a pasar el turno entonces. Bueno, en estos pasos de turno... En estos... Vale. Veo que Inglaterra y España están en una guerra fuerte. El estado de Berbería aquí en La Paz. Vale. Así no me atacan las rutas comerciales. O no existe riesgo de tal cosa. Vale. Veo que los sajones están ahí plantando amenaza sobre los bávaros. Pero estos no se dejan amedrentar. Y nos atacan la ciudad de Praga. Yo creo que deberíamos poder con ellos. Pero aún así vamos a tener la precaución de salvar la partida. Y lanzarnos a la batalla. Vale. Tenemos un ejército que básicamente tenemos infantería, caballería. Ellos tienen artillería. No me he fijado si era de obús o de artillería de campo. Porque si es obús... Espera, qué bosteazo. Si es obús, nos enfrentamos a sus carcasas de calviva. Y ya habéis visto lo mortíferas que han sido en las anteriores batallas. Bueno, como podéis ver, los modelados de este mod son excelentes. Bien. Vamos a ver cómo podemos organizar esto. ¿Cuál es el límite de despliegue? Vale. Este tiene pinta. Vale. Creo que sería bueno aprovechar... Aprovechar los edificios... Para canalizar al enemigo por donde nos interese. Bien. Pues entonces lo que creo que vamos a hacer... Va a ser... Vamos a coger toda la infantería. Lo malo es que hay mucha milicia. Hay mucha milicia. Lo cual no es bueno. Pero bueno. Vamos a despegar. Esto es lo que quería. Más o menos. Tú ponte aquí. Tú aquí. Los apelotonamos ahora, pero porque ahora nos iremos a retaguardia... A colocarnos mejor. Eso es. Tú. Que me olvidas tú. Vale. Tenemos todas las tropas de aquí apelotonadas. Vale. Pausa. Y vamos a traer... Vale. Como podéis ver, yo creo que por aquí no pueden desplegarse. Efectivamente. No se pueden desplegar con facilidad. Nos atacarían aquí a lo mejor por este flanco. Sí. Puede ser que el ataque viniera por aquí. Y si no, vendrá... Por estas lomas de aquí. Así que lo que vamos a hacer... Por ahora... Es ubicarnos... Aquí en esta zona. Y las caballerías... De momento, por aquí. Todos a la carrera. Y así evitamos el fuego de artillería. Ya empezamos con la musiquita tétrica para las batallas. ¿Qué tipo de tropas traen? Regimientos. Ausladish. Los Ausladish. Son... ¿Puede ser? No sé si son milicias esto. Yo creo que son milicias. Los Ausladish son milicias, yo creo. Masa Ausladish. Line Infantry. Esto sí que... Es... Infantería de línea de la buena. Y... Granaderos alemanes. No. O holandeses. Esto es... Ah, esto sí que es milicia. Lidermilz. ¿No? Pero esto debe ser también algo parecido. Igual es una infantería de línea... Pero no son... No tiene pinta de granaderos ni nada por el estilo. La verdad. ¿A dónde van? Bueno, pues no corráis, no corráis. No os canséis. A ver... No sé qué pasa, que no sé por qué. Vale, venga. Sin correr. Bueno, pues vamos a dejar pasar un poco de tiempo. Disfrutemos de esta tocata. Tienen un escuadrón de caballería. Y son usares. O sea, caballería ligera. ¿Dónde van? ¿Se marchan de la batalla? Ah, no. Están formando. Están formando. ¿Y bien? Creo que la IA ha petado. Creo que la IA ha petado. Que os recuerdo que me ataquéis vosotros. Bueno, va a quedar empate, ¿no? Uy, cuando empiezan con estas cosas... Cuando empiezan con estas cosas... De... Eh, 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 eh. Que mueve, que no me muevo, que sí me muevo, que no me muevo. Vaya, me va a tocar editar este vídeo. Me va a tocar editar este vídeo para no haceros tragar este aburrimiento. Ay, es que estoy grabando con el OBS y no me permite pausar. O grabo o no grabo. Bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Tendremos que editar este vídeo. ¡Qué rabia! Venga, déjame pasar el tiempo. Bueno, pues ya veis. Terminó la batalla en victoria. Finalizamos la batalla. Victoria heroica. Y, en fin. Ya veis que hay cosas que igual no tienen tan fácil solución. Eh, han perdido muchísimos soldados. Más de la mitad, por lo que veo. Y Austria sigue rompiéndonos cosas. ¡Qué pesados son rompiéndonos cosas! Son expertos en romper cosas. Eh, en fin. Un desastre. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, como siempre, Francia muy pesada. ¿Con qué quiere Polonia? ¿Con qué quiere Polonia? No creo que Austria nos quiera conceder la paz. ¿Tendríamos que derrotar a varios de sus ejércitos? No lo sé. No sé muy bien qué hace falta. Espero que los Otom... Uy, y aquí hay una región de Tomania. Del Imperio Otomano. Otomania, también yo. Hay una región del Imperio Otomano que está un poco, digamos, fuera. Ahora lo comprobaremos nada más terminar el turno. A ver qué es lo que ha pasado con el Imperio Otomano. Y quién lo ha conquistado, sobre todo. Rusia siempre con sus movimientos. Enemies Raid, me lo imagino. Tenemos la paz con el Estado de Berbería. En Austria tenemos demandas. Ah, Rebeldes Anatolios. Vale, bueno, pues... Pues ahí están. Construcción terminada. Las carreteras y Mazdeburgo han mejorado a universidad. Lo cual es buenas noticias porque van a desarrollarse las tecnologías mucho más deprisa. Bien. Volvemos a tener un ingreso bastante decente. Hemos conseguido repeler a los austríacos de forma efectiva. Nuestros ejércitos aquí se están recuperando. Hemos perdido alguna unidad. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, y nos toca entonces librar la auténtica batalla que ahora ya no es tan sencilla de ganar porque son mucho más numerosos y fuertes que nosotros. Necesitamos esos refuerzos que lleguen de Suecia. Entonces, ¿cómo organizamos este reencuentro? Vamos a intentar meternos aquí. Maldita sea. No, retirada. Pues no tenemos más remedio que intentar acercarnos por el flanco. Y nuestras tropas, evidentemente, no tienen ya ánimos de avanzar, salir ni hacer nada. Bien. Nos están rompiendo todo, lo cual no me gusta un pelo, porque eso puede hacer que los polacos se enfaden con nosotros. Y en esto colmo, pues las ánimos ya vimos que estaban de momento calmados, lo cual es bastante bueno. No quiero perder de vista algunas de las construcciones necesarias. Bueno, ya veo que lo que vamos a tener es que invertir en reparar cosas, pero no voy a reparar las cosas para que nos las vuelvan a romper. ¿Entendéis? No es algo muy recomendable y sabio. Así que vamos a seguir... Vamos a seguir reclutando más tropas. Por aquí vamos a hacer infantería y por aquí vamos a hacer artillería de obús. ¿Vale? De esta clase. No vamos a dejar mucho dinero en rehacer estos ejércitos, pero va a ser necesario. Va a ser necesario ahora mismo. Tenemos muchos socios comerciales. Eso nos permite ahora de momento una buena ventaja, a pesar de que nos están bloqueando el puerto. Bien, este ejército austriaco, yo no sé a qué está esperando, pero nosotros lo que estamos esperando es que este ejército se nos recupere un poquito ya del todo. Vale, estamos aquí reclutando. Vamos a reclutar también aquí un par de granaderos más, o incluso vamos a hacer mejor fusileros normales. Vamos a pasar el turno. Bueno, habéis de entender que el Empire Total War digamos que tiene un core de programación concreto. Entonces, por muy buenos o por muy buena intención que ponga la gente que hace mods para este juego, hay cosas que no tienen solución. De hecho, hay bugs que no tienen solución, como el de los otomanos, a menos que un genio nos diga ahora lo contrario. Eran bastante complicados de resolver. Tenemos que hacer un vistazo a los movimientos de Austria. Entonces, pues, por ejemplo, cosas como lo que ha pasado en la anterior batalla, que ya lo hemos visto más veces con otros mods y con el juego incluso en vanilla, pero más con los mods. Pues es algo que no tiene solución, ¿vale? La IA del Empire Total War tiene una programación base que no se puede alterar tampoco excesivamente. Así que, en ese sentido, hay que ser un poco tolerantes y comprender que este juego tiene sus años ya. ¿Cuánto desearíamos jugar a un Empire 2? Total War, desde luego. Ahora Gutenberg nos traiciona. Bueno, sí, los enemy raids. Construcción saboteada, ya me lo imagino. Tratado comercial, fuera, y seguimos reclutando. Y entonces ahora estamos en guerra con Gutenberg, pero afortunadamente Sajonia sigue de nuestro lado. Incluso se ha unido a nuestra guerra contra Gutenberg. Perfecto. Pues entonces, espero que Sajonia pueda ahí aplacar un poquito la furia de los países germanoparlantes que tenemos en la zona. Esas amenazas. Vale. Aquí vamos a construir el edificio de felicidad que habíamos ya pensado anteriormente. Vale. Vemos que el ejército austríaco se ha retirado. Que este todavía lo tenemos por aquí rondando. Que tenemos aquí un montón de refuerzos deseando ayudar. Tendremos que hacer un nuevo general para esas tropas y este ejército al que se le unen los refuerzos suecos. Vamos a meter todos estos caben. Vale. Y este sería el límite. Por lo tanto, este ejército vamos a llevarlo a reforzar Praga. Mientras tanto, nuestras tropas van a asegurar la frontera con Galicia. Muy bien. Ahí nos mantenemos. Y ahora ya sí que podemos permitirnos ya reparar algunos edificios que no se tenían rotos. que no son pocos. Protegeremos con este con este ejército. Mira, prefiero, antes que reparar este, prefiero reparar. Tenemos una fábrica rota. Aquí. Este. Porque los ingresos de esos edificios quedan completamente anulados. Vale. Bueno, pues entonces vamos a meter a nuestro espía aquí en zona enemiga. Y nuestro, bueno, aquí también tenemos, nos están rompiendo de todo. Este ejército tendrá que llegar pronto. Vamos a ver si llega ese general que nos va a hacer mucha falta para avanzar. De momento no vamos a hacer nada más. Lo que sí que vamos a ver es si en Austria tenemos mejores ánimos. Así que podemos lanzar un asalto sobre un asalto conjunto, ¿vale? Porque no vamos a utilizar todas las unidades. Tenemos aquí un buen refuerzo que ha llegado a Praga. Vamos a sacar, bueno, por supuesto, las unidades de artillería con la caballería. Esta posición está fortificada y vamos a sacar las tropas de élite. Estos son infantil de línea. Vamos a ver qué pasa si sacamos todo esto. Vale, pues que en principio toleran toleran los habitantes esta salida. Vale, veo que esto no va a estar demasiado equilibrado. No quería tener que jugarla pero vamos a tener que jugarla, maldita sea. No me la voy a jugar a que la IA tenga un bugazo con esta batalla. Ya sabéis que siempre aprovecho para recordaros que tenemos nuestro canal de Twitch de Filakites donde tanto Cero de Estrategia y Chiches y yo hacemos directos constantemente de multitud de juegos, entre otros estos de Estrategia que me encanta traeros. Vamos a ver cómo nos presenta batalla este ejército austriaco. Es el que antes ha hecho el idiota. Pero bueno, como esta vez lo atacamos nosotros va a ser diferente. tenemos aquí unas colinas altísimas. Es un valle tremendo. Vale, pues entonces vamos a situar aquí las artillerías no me dejan no me dejan estirarlas como Dios manda eso es. Vamos a dejar las caballerías aquí protegiéndolas mientras que las infanterías de élite se posicionan aquí. Vale, veo que la caballería enemiga está peligrosamente cerca así que vamos a desplegar ya la artillería y nuestra caballería vamos a dejar aquí solamente un par de escuadrones ahí y el resto que vayan al lado contrario. Mientras tanto a ver cómo reacciona el enemigo. Vale, vemos que reacciona bastante disperso. Vosotros por favor no disparéis ahora que os cargáis la mitad de la caballería Todos corriendo por favor Gracias Vale Fuego de extracción por favor artillería Ahora sí ¡Ay no! Me he equivocado de bota Le he dado a que bueno a ver si conseguimos provocar a ver si podemos reubicar estas artillerías Vale Ya vemos que estamos destrozando la posición enemiga Aunque nos pilla muy lejos Nos pillan muy lejos Esta pilla mejor porque tiene un calibre mayor me parece es de 5 libras El de 5 libras vamos a desmontarlo Vale aquí tenemos 6 y 4 libras deberían tener alcance suficiente estos Ah pues no no tienen alcance suficiente Bueno no hay problema Vamos a movilizarnos un poquito más para adelante que para eso tenemos a nuestra caballería cubriendo ese sector Bien Mientras tanto nuestra infantería vamos a ir mandándola avanzar poquito a poco y nuestra caballería que se ponga arriba de la colina Vale veo que aquí son irregulares que vamos a atacar con caballería su artillería su artillería no está acertando la artillería está llegando a posición me encanta el sonido de la artillería de este juego de verdad vamos a colocar rápidamente a las caballerías y vosotros deberíais ir colocándoos ya porque si no no llegamos a tiempo para que devolvamos fuego a estos ganaderos evidentemente es cuesta arriba coño quietos que cabronada justo a tiempo macho justo a tiempo muy buena si señor como se nota la la infantería de élite bien caballería volver a la posición y artillería va a empezar a azotar otra vez las posiciones enemigas vale vemos que aquí hay unidades tocadas vamos a ponernos en su retaguardia ah vale la infantería de línea es la que dispara en por regimientos no hombre no no disparéis allí pero vosotros de que vais tío vamos a ver artillería por favor disparad aquí claro abrid fuego por aquí apoyad aquí la defensa de esta posición vosotros que ya sois tropas experimentadas puesta abajo paramos el fuego de inscripción paramos el fuego de artillería vamos a disparar esos irregulares vale retiramos otra vez a la caballería bien nuestros regimientos de infantería de élite dos guardias el segundo y tercero de guardias se preparan para disparar todos listos fuego por líneas no sigáis no 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 tú no tú no tú no joder la leche que te han dado estamos haciendo fuego amigo pero bueno pues no sé por qué no están llegando anda que vaya cagada vaya cagada vamos a ir a la retaguardia con la caballería vamos a cargarnos ya de una puñetera vez a esos a esas piezas de artillería vale están cayendo los obusazos que da gusto bien vamos a parar ya los ataques de artillería vamos a meternos con la caballería por los irregulares y empezar a capturar a los prisioneros ah calla 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 vamos a mandar otro escuadrón entonces ahí a la parte de atrás me parece bastante chulo el efecto de fogonazo no sé como lo veis vosotros vosotros a por estos estos ya quedan muy poquitos vale alto el fuego atacamos a sus granaderos vamos a continuar capturando prisioneros como siempre a cámara rápida vale démoslo por zanjado victoria decisiva hemos destruido ese ejército austriaco confío en que lo hemos destruido vaya no no lo hemos destruido pues que rabia bueno pues entonces vamos a coger vamos a completar este ejército con las tropas que tenemos en praga que no hacen falta tantas tenemos arcilla y tenemos caballería de sobra así que vamos a traer todos los granaderos que sean posibles ¿cuantos caben? 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 pues todos prácticamente casi casi todos ah pero no podemos traerlos todos vale entiendo que entiendo que han venido de berlín y por lo tanto no tienen tanta capacidad de movimiento muy bien pues vamos a pasar el turno porque no tenemos dinero y así podemos enfocar vamos a ver un poco a ver en Estocolmo están las cosas todavía hay un poquillo de aquella manera el crackdown militar y este ya va a desaparecer enseguida confío en que mejoremos esto rápidamente para compensar el descontento después de la campaña militar movimientos navales vale Austria este es el que nos interesa ¿qué dices? pero ¿cómo se puede ser tan miserable? ¿cómo se puede ser tan miserable? tan miserable tan miserable ¿cómo se puede ser tan miserable? ¿cómo se puede ser tan miserable? macho ¿cómo puede ser, tío? Un poco de seriedad, macho, que no Bueno, ese ejército austríaco, ahí se va la mierda, por supuesto Ahí se va la mierda ¿Cómo se puede ser tan miserable, macho? Miserabilitud nivel Dios Tienes el ejército delante de tus narices, lo esquivas como si nada, simplemente aprovechando ¿Veis? Eso es lo bueno, esa es la parte buena de los juegos de Ageoth Que los turnos son siempre a la vez No puedes aprovecharte de que yo no estoy moviendo en ese turno para coger y rodearme el ejército O pasar de su culo como si nada Aparte que lo que no entiendo es por qué no se ha hecho emboscada ¿Cómo han esquivado mi ejército sin hacer nada? ¿Cómo han hecho esto sin hacer una emboscada? ¿Por dónde han pasado? Bueno, evidentemente O sea, me voy a quedar aquí Hasta el fin de los tiempos O sea, de aquí Joder, es que encima Encima ¿Se ha roto todo? ¿Por qué se ha roto todo? De verdad De verdad que hay cosas que... En fin Vale Este comandante que entre en Praga ¿Qué más hemos reclutado? En Isprusia Vale, todas estas artillerías Van a unirse al... Vamos a reunirlas en Breslau Y estas tropas las vamos a reunir en Viena Donde hay más peligro Pues entonces la artillería a Viena también ¿Qué más hemos reclutado? En Silesia Vale En Silesia Pero vamos a dejarlo ahí tranquilito Bueno, ¿cómo están los ánimos aquí? Pues de aquella manera Que tenemos que seguir mejorando A teatro Para mejorar Un poco más la felicidad De los habitantes Y así poder traernos Un poco más de refuerzo Del enemigo Encima con todo roto Me va a costar esto una pasta En fin Al menos ya podemos Reunir Nuestras tropas Y así llevar a cabo Vale, aquí Aquí en Praga Habíamos quitado la ESA Ahí podemos poner Ahora lo decidimos Pero de momento Por supuesto Vamos a atacar A este ejército austriaco Pero lo veremos en el siguiente turno Amigos Muchas gracias El siguiente turno El siguiente episodio Muchas gracias Espero que os guste esta serie A mí me está encantando Me lo paso muy bien Y nada Nos vemos en el próximo No me faltéis No me faltéis